Bien, nos encontramos en esta zona, en la parte frontal de la avenida La Confluencia, donde como ustedes pueden observar ya dieron inicio de manera formal algunas de las actividades que comúnmente se desarrollan en estos tiempos de azueto en nuestra ciudad de Jarabaco. Ahora vamos a proceder con un recorrido para ver cómo se están desarrollando estas actividades. Bien, nos encontramos con José León, el director técnico de este evento, ya que por tradición en estos tiempos de azueto de la semana mayor se celebran en este barneario, en la avenida La Confluencia de nuestro municipio de Jarabaco. Buenas tardes José, y cuéntanos y darnos los detalles y pormenores con relación a esta edición del vólibol de montaña. Buenas tardes, vamos bien, vamos caminando, ya arrancamos con el evento, ya hicimos la inauguración y seguimos hasta el domingo aquí trabajando. José, básicamente, ¿cuántos equipos y tienen identificado de qué zona vienen estos muchachos a participar y a competir? Fíjate, aquí hay equipos del país entero, tenemos 20 equipos masculinos y tenemos 16 equipos femeninos de todo el país, aquí viene el país entero a jugar vólibol, siempre en Semana Santa. ¿Qué tipo de innovación o de motivación ustedes tienen para los muchachos? Háblenme de los premios metálicos, ¿cómo constan en esta ocasión? Bueno, fíjate, este año vamos a darle, igual que el año pasado, 65 mil pesos al primer lugar, 30 mil al segundo lugar y 15 mil al tercer lugar. Vamos a conversar con José Pérez, que nos hará las declaraciones con relación al baloncesto 3 para 3. Buenas tardes, José. Sí, buenas tardes, Luis, buenas tardes a tus amigos televidentes que ven tu programa. Sí, estamos aquí ya lo que es tradicional, el doceavo torneo de baloncesto 3 para 3, que cada año se realiza aquí en Jarabacoa, en la confluencia, en este mes, lo que es el Semana Santa. Ahora mismo, esta va a ser la mejor participación en aspectos de equipo, ya que hasta ahora hay 13 equipos anotados, que es récord, lo que es el evento del 3 para 3, y también tenemos dominos, que ya hay 22, 35 jugadores anotados en lo que es dominos. José, con relación a los premios y las inscripciones, ¿tienen la calidad, o sea, la contabilidad, de dónde son los equipos que se han anotado? Sí, aquí ya hay anotado equipos de Moca, de Guanábano, hay equipos de Bonao, hay equipos de Licey, y equipos de aquí de Jarabacoa y La Vega. Bien, hábleme de los premios, usted sabe que eso es la motivación, eso es lo que atrae la participación de los atletas, ¿cómo estarían los premios distribuidos? Sí, hasta ahora mismo hay un premio de 25 mil pesos al primer lugar, y 10 mil pesos al segundo, 10 mil pesos al segundo porque en el concepto 3 para 3, los dos que van siempre a la final, se combinan para repartirse el dinero, entonces, estamos evitando eso, 7 años, y por eso vamos a dar 10 mil al segundo y 25 al primero. Patrocinando lo que es el Ministerio de Deportes en todos los banarios que hay a nivel del país, y desde ya dándole la gracia de antemano al Ayuntamiento de Jarabacoa por dar la oportunidad de abrirle el espacio a nuestra institución, lo que es el Ministerio de Deportes, para que haya el evento primero de básquetbol y la recreación nuestra. Nosotros muy agradecidos de verdad y llevando esto para traer esta sana diversión a los lugares recreativos, a los lugares bañarios, que es para nosotros algo importantísimo para darle al público, que nada más no es venir a consumir bebidas alcohólicas, de que también la recreación es algo importante, tanto para los niños, para los jóvenes y para todo aquel que viene a bañarse con toda su familia, y también puedan unirse todos y hacer buenos deportes. Desde estos deportes nosotros, aparte de la recreación, también ahí captamos buenos talentos en todo lo que llevamos a nivel recreativo. Este evento no es un evento ajeno, es un evento de Semana Santa, pero es un evento deportivo, el cual nosotros desde el Ayuntamiento le estamos dando y le vamos a seguir dando el apoyo, este y otros años más que vienen por ahí, que vamos a estar al frente todavía del Honorable Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa. Pueden seguir contando con el Ayuntamiento, pueden seguir contando con los empresarios, amigos y hermanos como Memo Peñaló y otros que estamos trabajando aquí de lleno para que el deporte crezca, pero sobre todo para que la juventud de nuestro pueblo sea una juventud que crezca sana. Bien amigos, este informativo Semana Santa Jarabacoa 2018 le llega gracias a la Alcaldía Municipal de Jarabacoa, Express Consulting, con el licenciado Fernando Núñez, también gracias al Consejo de Apoyo a Jarabacoa, Banca Don Jorge Estejada, Ferretería Hermanos Tabárez Peñaló y también gracias a la Estación de Combustible Tetzal. Para un reporte especial de informativo Semana Santa Jarabacoa 2018, les reportó Luis Cruz en Cámara, Pedro Miguel Rosario. Gracias por ver el video.